El amor Escribí la canción que mi alma dormía Y tú eres la letra para mi melodía Ha llegado el amor a colgarme en sus brazos A romper mis esquemas y mis antiguos lazos Y disfruta mi alma bailando de emoción Porque me has invitado a tu corazón A mí ha llegado el amor y te quiero Inventaré un festival con tus besos Sin gritos ni melodramas Como disparo en el alma me ha llegado el amor A mí ha llegado el amor como un sueño Mi corazón por fin tiene dueño Como una fuente de luz lo llenaste tú A mí ha llegado el amor A mí ha llegado el amor El amor El amor Te amo Eres mi vida Yo soy de tu corazón Yo te amo Cuanto te quiero Tú eres de mi corazón Sí Y tú eres de mi corazón Y tú eres mío Y tú eres mío A llegar el amor a colgarme en sus brazos A romper mis esquemas y mis antiguos lazos Y disfruta mi alma bailando de emoción Porque me has invitado a tu corazón A mí ha llegado el amor y te quiero Inventaré un festival con tus besos Sin gritos ni melodramas Como disparo en el alma me ha llegado el amor A mí ha llegado el amor como un sueño Mi corazón por fin tiene dueño Como una fuente de luz lo llenaste tú A mí ha llegado el amor A mí ha llegado el amor ¡Ay, papá! ¡Dame, dame, dame! Te amo Eres mi vida Yo soy de tu corazón Yo te amo Cuanto te quiero Tú eres de mi corazón Tú eres de mi corazón